Preguntas y respuestas, hoy hay un espacio muy chévere con nuestro amado Gonzalo Gallo y es muy bacano porque cuando hay esas respuestas a veces estamos acá por lo que llamamos casualidad y mentiras que no, estamos listos es para escuchar algo que necesitábamos, una pregunta que también de pronto nos hicimos en algún momento pero que no teníamos como respuesta y a través de estos espacios pues logramos entrar como con esa información. Así que la invitación para que ustedes también envíen este live a otras personas para que pregunten, igual yo creo que por acá voy a sacar la cajita de preguntas porque yo la dejé desde tempranito y bueno. Muy bien, gracias a todas las personas que se van uniendo voy a invitar a Gonzalo para que comencemos este envío poderoso. Hola Carito, de Crece en Consultoría, a seguir esta cuenta maravillosa, preciosa. Porque tenemos Expande, Expande tu conciencia en esta cuarta versión. Karol nos va a estar acompañando con todo el proceso de Enneagrama para reconocernos, para conocer nuestro ego, nuestra luz también. Todos somos luz y sombra, entonces súper chévere con Enneagrama que es una herramienta tan poderosa, tan cuantitativa para esos mentales que dicen, quiero meter el dedo en la llaga, muéstrame por favor la investigación científica de este proceso. Bueno, ahí Enneagrama es muy bacano porque hay mucho por verificar. Y Gonzalo Bocayo nos va a acompañar en Expande tu conciencia con Crecer en Crisis. ¡Ay! Una mariposita. Crecer en Crisis, Aceptar con Amor, liberarnos de los apecos que nos generan tanto sufrimiento. Y yo también los voy a estar acompañando con cuatro sesiones muy poderosas. La primera es soltar el control, aprender cómo soltar el control. El poder de contar una historia diferente. ¿Cómo vamos a contar una historia diferente? Bueno, ahí vamos a tener mucha información, muchas formas, según nuestra personalidad, lo que ya hemos identificado también con Enneagrama, entonces va a ser muy bacano poder unir toda esta información e integrarla. Conexión con la fuente y la fórmula de manifestación, que no es solamente repetir frases y ya. Entonces, compartir con ustedes va a ser muy chévere en Expande tu conciencia. Expande tu conciencia. En esta cuarta versión, escribe Expande y vas a recibir la información de este poderoso entrenamiento. Por acá llegó mi amado Gonzalo Gallo, maestro, mentor, inspirador, hermoso. De verdad que es muy poderoso poder compartir con él y con todos ustedes en este maravilloso momento. ¡Mi ángel hermoso! Hola, hermosa. Mucho gusto. Un abrazo para ti, para todas las personas que se conectan. Esta sesión de usted que le gusta mucho a la gente, a mí y a ti también. Siempre estamos aprendiendo o desaprendiendo. Y de los regalos de la vida, es uno tener la valentía y el coraje y respetar, de cuestionar creencias que están metidas en este subconsciente. Es de sacarlas de allá, cambiar creencias por unas nuevas, lo que tú y yo llamamos información nueva de amor y sabiduría para practicarlas. Ay, sí, mi ángel, cuando nos damos la oportunidad de cuestionar, es como la inteligencia amorosa de nuestro amado creador que nos pone en sincronicidad como el curso, la respuesta, el taller, la película, el reel, con eso que le decimos al universo. Uy, yo creo que con esto no voy a poder. Y como que los angelitos te muestran y te dicen, sí, mira, ahí empiezan las sincronicidades, ¿no? Sí, sobre todo porque, lo hemos dicho aquí algunas veces a las personas que se conectan, este inconsciente está con muchas mentiras adentro. Unas culturales, otras sociales, otras religiosas. Mentiras es las que, voy a decirles tres, por ejemplo, tres mentiritas que hemos tomado como verdades. Una muy común en los duelos es que la gente le dice a alguien en un duelo, o ante una pena, o en la amargura, o en el infortunio, tranquila, o tranquilo, el tiempo cura todo. ¿A ti te lo han dicho alguna vez? Sí, en duelos de rupturas de pareja, o en duelos por la transición de un ser querido. Otra muy similar es, tranquila, usted es tan bonita y tan inteligente, usted puede con todo. Exacto, sí. Otra mentirita muy común en la vida de pareja, sí que es delicada, es, las palabras se las lleva el viento. Sí, sí. Para nada, como digo yo, tú te amas a tu pareja, dile de pronto con rabia, bruja estúpida, la odio, esas palabras no se las va a llevar el viento. Y acércate con cariño y tócale la carita y abrázale y dice, a ver si discutimos, a ver si no estamos de acuerdo, pero quiero envejecer contigo porque te amo. Esas palabras tampoco se las va a llevar el viento. Y una que me gusta mucho es, y tú me vas a responder como, tú ya no porque tú ya lo sabes, pero me vas a responder como te enseñaron. ¿Cuántos sentidos tenemos? No, mentira, cinco, lo que pasa es que yo le agregué el de la propia excepción, pero hasta que aprendí lo que aprendí contigo. Miren, tenemos más de diez sentidos, mentira, como así, me explico, para que cojamos el sexto. Estás trabajando en el computador a las doce de la noche, tienes un trabajo allá, entonces estás ahí, y de pronto haces así, ¿cierto? Pues sí, desde el ratico, sentido del sueño, todos lo tememos. No has comido durante día y medio por estar tampoco en un trabajo o lo que sea, sentido del hambre y de la sed. Ya llevamos ocho, ya llevamos ocho. Te aprietas con estos dos deditos aquí en esta parte carnosita de la mano, hazlo si quieres, hasta que te duela. Ya llevamos nueve, ya llevamos nueve, sentir el dolor. ¿Sí o no? Sí. Comiste demasiado, comiste una bandeja paisa y después comiste rellena y lo que quieras. Y más amor, y le viste cerveza, y al otro día, sentido de defecar y de orinar. Y el cuerpo te lo dice, a orinar y a defecar, ya o veas, se fregó. Ya llevamos como que me parece once, ¿cierto? Te paras, levantas una pierna, y al ratico estás inestable, sentido de definirlo. Bueno, entonces, este programa, esta charla que ya vamos a empezar con preguntas de ustedes rápidas y respuestas rápidas, es por si de pronto yo, si lo sé, aclaro algo, una duda o una pregunta, y si no sé, digo, no, yo no sé. O sea, yo no, eso no lo sé, porque el único que lo sabe todo es Dios, o en la tierra, con este aparatico, Google. Entonces, a ver, hagan preguntas de lo que quieran, el cielo, el infierno, el pecado, la conciencia, la pareja, el perdón, y si podemos, encontramos una respuesta. Muy bien, por acá hay una, con la que vamos a empezar, dice así, ¿por qué algunas personas que mueren quedan penando? Sí se dice que los ángeles son quienes reciben seguramente esas almas, porque pues ahí no se alcanzó a decir. No, los ángeles no es que reciban las almas, los ángeles guían a la persona que muere en amor, en paz, sin apegos, sin temores, sin odios, al cielo. Pero si esa persona muere por una vida bien complicadita y está llena de odios, de temores, de rencores, de falta de fe, pues esa alma se queda por aquí hasta que los alqueritos sí la ayudan a trascender y las oraciones de los demás. Muchas almas se quedan por acá porque la gente en general no muere bien. ¿A mi hija le da miedo caminar sola en la calle? Si tu hija, tú, con ella, con cariño, la convences y ella se convence de que nunca está sola, de verdad, lo cree, de que Dios camina con nosotros, está con nosotros, pero es que creerlo de verdad, de verdad, y andar con Él, estás conmigo, me acompañas, me ayudas, me siento segura a tu lado. Y los ángeles, si ella de verdad cree eso, saldrá sin miedo, pero tiene que creer que Dios está con ella y no es por rezar por la mañana ni por la noche, que sea un Dios de raticos y que los ángeles están a su lado y el miedo se va. Por acá nos dicen, ¿usted cree en la reencarnación? Esa es una pregunta muy común, pero quiero antes decir algo. No importa si crees o no crees en la reencarnación. Más de la mitad de la humanidad cree en ella, ¿cierto? Pero si tú no lo crees no hay ningún problema, porque lo único que importa es que llenes tu vida de amor. Nada más llena tu vida de amor y listo. Yo no lo creía, pero ahora no es que lo crea. Lo sé por pruebas que tengo, pero respeto al que no lo crea. ¿Qué pasa con las personas que recurren a la brujería para hacerle daño a los demás? Nadie con brujería te puede hacer daño si tú estás con estas tres fortalezas. Nadie, ni todos los brujos del planeta. Primero, vibras en amor verdadero a ti, a Dios y a los demás. Segundo, tu vida es honesta y correcta y limpia. Y tercero, no crees en la brujería. Pero si lo crees, ya, ya eres, ahí estás. He salido con rencor de los empleos anteriores. ¿Eso me bloquea la búsqueda de empleo actualmente? Absolutamente. Y el próximo, entonces hará que el próximo tampoco estés bien. Entonces tienes que comprender, tienes que subir una actitud compasiva, agradecer el empleo, hacerlo con amor. Y cuando en tu nuevo empleo actúes con amor y sin resentimiento y perdonando lo que hayas que perdonar y perdonándote, entonces estarás en un empleo excelente. Mientras no lo hagas, seguirás repitiendo lo mismo. ¿Qué pasa con las personas? Ah, no, ya, ese ya. ¿Los animales encarnan en personas? No pueden. Nunca hay, los animales no encarnan en personas. Tal vez el único sería yo que soy gallo. ¿Qué pasa con nuestras mascotas luego de que trascienden? Lo que sabemos es que por personas que tienen el don de recibir mensajes de la otra dimensión, del cielo, en la luz o del otro lado, es que la energía de las mascotas, por el amor de Dios, también las encontramos en el cielo o en la otra dimensión. Total. ¿Saben algo del doble cuántico? Doble cuántico es un nombre que le han puesto vendedor, porque ahora todo lo que sea cuántico se vende. Conferencia cuántica, ejercicio cuántico, retiro cuántico, meditación cuántica, aprende con nosotros el sexo cuántico. Entonces, es una manera de vender para mí. Le pones el nombre de cuántico a algo y la gente se va para allá. Simplemente es tuyo superior o tuyo conectado con Dios, ese que llaman doble cuántico. Le pusieron el nombre porque es bastante vendedor. Lilianito y yo deberíamos de hacer un tallercito sobre relaciones cuánticas. Entonces, ¡ay! Pero sí, es súper importante reconocer que ese doble cuántico es la parte de nosotros que está conectada con Dios. O sea, todo lo que se dice de lo que el doble cuántico nos puede ayudar es porque, claro, es nuestra parte conectada con Dios. Y por supuesto que Dios siempre está ahí para mostrarnos caminos y ya en nuestro libro de albedrío nosotros tomamos decisiones. Y no existe ningún doble cuántico distinto de tuyo superior o tuyo conectado con Dios. Porque uno no puede tener un doble, uno es uno. Pero bueno, debemos eso. ¿Cómo crecer en el amor propio? Ay, María. Primero acertándote como eres, no comparándote con nadie, haciendo una lista de tus bendiciones y tus dones. Y siempre recomendamos un buen libro que encuentras en mi Instagram. De primero, haciendo clic en el circulito de aprendizajes que se llama El Milagro Más Grande del Mundo. Pero tienes que leerlo y leerlo y leerlo y leerlo hasta que sientas que eres un milagro, que eres una parte de Dios. Y un audio-video que Lilian ya te va a decir cuál es. Está en YouTube. Memorándum de Dios. Si me escuchan muchas veces, ponen ahí en el buscador Memorándum de Dios. Te salen muchas versiones para que escuches con el que más resuenas en la voz, en la musiquita. Pero realmente escucharlo una y otra vez, o sea, genera cosas que solamente lo pueden experimentar ustedes cuando lo hagan. Por acá nos dicen que nos invitan a unos fríjoles cuánticos. Eso está muy bueno, pero si de chicharrones cuánticos yo no voy. Gonzalo, en mi casa adentro a un pajarito, ¿será una señal de un ser que fue al reino? No necesariamente. Si el ser que trascendió es reciente, sí puede ser. Una señal le logra que los angelitos le permitan comunicarse de esa manera, con una mariposita, con una libélula o con su perfume. Si no, puede ser que hay un mensajito también de que hay comunicación de los ángeles contigo. También puede ser los ángeles. No necesariamente un ser que trascendió. ¿Es cierto que cada día estamos pagando deudas de vidas pasadas? No es tanto como te están diciendo. Sencillamente el espíritu no está pagando deudas. El espíritu está avanzando, avanzando, puliéndose. Y en la medida en la que mi siempre en una vida no fue la mejor, pues regreso al otro lado, hago otro plan de vida y sigo para adelante. Pero no es que estemos prácticamente debiendo cosas del pasado. Obviamente no. Sí, exacto. A mí me gusta mucho también esa comprensión de cómo estamos aprendiendo. Pues en esta vida aprendemos cosas que en otras no aprendimos. Y por eso es importante en estas como aceptarlas. Por acá, ah, dicen que trascendió hace 11 meses. ¿Es a quien le entra el pajarito a la casa y vuelve y sale? Sí, pues normalmente los que trascendieron se comunican recientemente. Primero mes, segundo mes, tercero, cuarto, quinto mes. Ya al año en realidad puede ser más bien una comunicación de los angelitos. ¿Cómo averiguar si tenemos alguna lealtad a un familiar anterior? Examinas tus conductas y miras si eso lo hacía la mamá o lo hacía el papá o los que hicieron las veces de papá y mamá, que puede ser una tía o una abuela. Entonces, si examinas bien y revisas tu vida, ah, estoy haciendo lo mismo que mi mamá sin darme cuenta, lo mismo que mi papá. Luego lo comprendes, le dices a la mamá y al papá, ojalá una buena terapia de constelaciones familiares sería mejor, y los andas y te liberas. ¿Los que matan y violan, qué vinieron a aprender? Están aprendiendo, pero todavía no lo hacen. Al hacer eso van a sufrir las consecuencias de su mala acción, porque toda acción tiene su consecuencia, o los van también a matar a ellos, o se van para una cárcel de su vida totalmente infeliz, y ahí van a aprender que por hacer el mal no tienen paz interior ni felicidad. Ahí están aprendiendo eso con dolor. Están aprendiendo con dolor. Uno aprende con dolor lo que uno aprende con amor. Y también, pueden ver, esa es la pregunta mía, y también vienen a enseñarnos. Sí, vienen a enseñarnos de que ellos allá, yo practico perdón, acercación, comprensión, compasión, en lugar de llenarme de odio y de rabia. Es mi elección. ¿Cómo superar el robo a mi casa? Se han metido a robar en tres ocasiones. Ahora tengo miedo y no sé por qué pasa eso. Si pasa, es también para que examines primero que es actos de desprendimiento y de desapego. Pero si pasa tres veces, tienes que mirar cómo está la seguridad en donde estás, y cambiar de lugar o buscar que haya una seguridad. Porque si van tres veces, me van a ir cuatro y cinco, porque es muy fácil. Entonces, fuera de aprender algo espiritual, también tienes que aprender algo en el mundo material. O sea, ¿qué está pasando en este lugar y con quién hablo o cómo pongo seguridad o en la sirena? Yo no sé, pero tienes que cambiar la seguridad absolutamente o cambiar de lugar. ¿Cómo los niños que están en casas, hogares, es parte del plan de su alma o es elegido aquí en la tierra? Que sus padres no quieran estar con ellos por algún motivo. Eso es una lección en el plan del alma, absolutamente, porque es demasiado importante. O sea, cosas pequeñitas no están en el plan del alma, pues. Pero algo como que mis papás no quieran estar conmigo, están en el plan del alma para que yo aprenda a perdonarlos, comprenderlos, y si me amo y me quiero y busco ayuda, termino siendo una persona excelente. En todos los campos, fíjense, Steve Jobs no fue querido por sus padres, fue dado en adopción. Llegó a ser un triunfador económicamente, o sea, que pudo salir adelante. En la parte efectiva, de pronto no busco ayuda porque fue un mal papá. Pero bueno, eso le faltó, pero que porque mis papás no están conmigo, va a quedarme mal toda la vida. No, es mi libertad, depende qué hago. ¿Por qué en mi casa, en la casa de mis abuelos, asustan con ruidos y figuras nocturnas? Dicen que pueden verlas. En esa casa fácilmente antes mataron a alguien, y entonces debes buscar una persona que hace limpiezas. Si quieres, le escribes a Lilianita, y yo te conecto con una persona que te pueda ayudar. Hay gente con él acá. Capacidad de verlas, sentirlas, escucharlas, y ayudar a que se vayan. Son seres que no han trascendido por apegos, por temores, por odios, por una vida que no ha sido la mejor. Al privado del Instagram me pueden escribir. Y ahí también en la biografía está mi número de WhatsApp, entonces siempre mi número es totalmente público. Igual aquí también se los dejo, 336-777-442. Me escriben por WhatsApp, no contesto llamadas. El WhatsApp sí los contesto todos. Puede que no hoy, puede que mañana, pero sí contesto todos. ¿Y qué pasa con aquellos familiares que abusan sexualmente de niños y nunca van a la cárcel? Es que la única justicia que existe no es la justicia del gobierno. Hay unas leyes universales. Y si tú las violas tarde o temprano, vas a cosechar el fruto de tu mal, pero de una, en esta propia vida. O sea, síganle la vida a una persona que actúa mal y verá que no es feliz, no tiene un buen hogar, o termine la cárcel o la matan, absolutamente. O sea, hay una justicia por leyes del universo sin que la justicia humana intervenga. Glorita Arroyave, me acuerdo mucho que mencionaba en uno de los slides que algún día compartimos. Esas personas, por ejemplo, que violan, se encuentran, por ejemplo, con la persona que viene a entrenar, por ejemplo, el respeto a la vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa persona llega y lo mata. Pues, se encuentran en los planes del alma para ir a esos procesos evolutivos. Pero también, por supuesto, que para nosotros también hay una aprendizaje ahí. Claro, la persona que es violada, aunque parezca muy extraño, escogió esa dura prueba para perdonar, comprender, amarse, platicar perdón, muchas cosas y crecer espiritualmente. Es que uno no crece, sino con las pruebas. O sea, si en esta vida no hubiera pruebas, es como si le quitamos los obstáculos al deporte, se acaba el deporte. Quítale los obstáculos a un deporte y no hay deporte. ¿Qué opinan del libro El Poder de la Hora? Es un excelente libro. Y si no te gusta leerlo, también encuentras videos de ese mismo gran escritor Eckhart Tolle en español en YouTube. Ahí está el libro. Muy buen libro. Es un poco denso de leer, es la verdad, para alguna gente. Pero ese es muy bueno. Y es recordarnos que solo tenemos el ahora. Honestamente, si no la manejamos, se va para el futuro, para ayer, para el futuro, para ayer. Y entonces me pierdo el ahora por estar en el pasado que ya no existe y en un futuro que tampoco existe. Solo existe el ahora. El día que murió mi abuelo, al instante llegó una mariposa amarilla, luego de que falleció. Y se me enfermaron mis hijos y esposo. Se enfermaron, no por la mariposa, sino porque si uno no maneja bien un duelo con aceptación, con comprensión, ayudándose, liberando la tristeza, pues se enferma. O sea, uno mismo se enferma. Y luego de la mariposa, una señal. O sea, a veces pasa eso. No hay cultura para el duelo. O sea, en este país no hay cultura para el duelo. Si tú quieres prepararte para un duelo de una vez. Lástima que no lo tengo aquí porque lo saqué. Busca en la librería Panamericano Nacional mi libro, Muerte, un paso a la vida. Muerte, un paso a la vida. Y léelo ya, no cuando llegue la muerte. Y entonces vas a estar preparado, preparado para un duelo o para tu propia muerte. Se llama el libro en la nacional o la Panamericana, Muerte, un paso a la vida. ¿Estás buscando por ahí? Sí, pero tengo el sendero del espíritu. Tengo siete frenos para morir bien. Ese ya salió con una nueva carátula. La malla del perdón. Este que tú tienes allí, los siete frenos, ya está con esta carátula. Siete clases para vivir. Siete clases para vivir y morir bien. Y el duelo, que ojalá, repito, la gente lo leyera antes de que llegue la muerte de un ser querido, que no sabemos cuándo es o la tuya, está en la muerte de un ser querido. Así es. ¿El plan de vida que hacemos antes de encarnar se cumple totalmente o lo podemos cambiar? Podemos hacer cambios porque a medida que tú avanzas en conciencia, te evitas cosas que ya no tienes que vivir. Mientras más avances en conciencia, no tendrás problemas porque ya estás actuando de otra manera. Podemos hacer algunos cambios, otros no. Y aclaremos. El plan del alma no es de todo. No es de todo. No es de todo. ¿Cómo sanar una herida de abandono? Antes de que contestes esa, para mí el entrenamiento de Expande Tu Conciencia es un entrenamiento que reúne herramientas muy, 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 muy verificables para poder trascender ese tipo de limitaciones que ya sabemos que están ahí dentro de nuestro proceso, ¿no? Entonces, el trauma de abandono, pues, como también fue mi trauma elegido para evolucionar en este plano terrenal, a mí el entrenamiento de Expande Tu Conciencia me sirvió demasiado. Entonces, escriban Expande y les va a llegar la información de este entrenamiento que tiene hoy un 30% de descuento y todos los detalles escribiendo Expande ahí en comentarios. Ahora decime, Ángel, ¿cómo sanar la herida de abandono? Sí, porque uno solo es muy difícil que una experiencia tan dolorosa, tan ardua, la supere solo o sola. Necesariamente va a buscar una ayuda psiquiológica o psiquiátrica, pero, más que psiquiátrica, psicológica, pero si no es con ejercicios, no te va a servir porque es una terapia puramente verbal. Lo que dice Lilianita de este taller, que es dura buen tiempo, es que si lo haces, vas a ver que sanas eso y otras cosas, porque es con ejercicios y con herramientas. Se llama Expande Tu Conciencia y, como dicen, si alguien se interesa, va a empezar dentro de poquito, basta que escriban allí Expande y les llega información. Así es. Empezamos el 17 de julio y son 17 sesiones, pero por hoy tenemos el descuento del 30%, que es Expande 4, porque esta es nuestra cuarta versión, y 30. Expande 4.30 es el cupón de descuento del 30%. Escriban a Expande y les llega esa información. Por acá dice, si alguien te dice que te están haciendo brujería, ¿qué puedes hacer tú? ¿Es malo acudir a alguien que haga una limpieza? No creerlo. Nadie, vuelvo a repetir, nadie te puede hacer daño mientras tú de verdad estés vibrando en amor verdadero a ti, a Dios y a los demás, mientras estés actuando de una manera correcta, honesta y coherente y consciente, y no creas en eso. Pero cuando crees, entonces ya empezó a funcionar, porque uno crea según cómo cree. Total. ¿Qué diferencia hay entre ángeles y arcángeles? Los ángeles son para misiones en las que tú las quieras invocar, ¿cierto? Cuidar tu casa, darte luces para hablar con tu hijo, con tu esposo, encontrar un parqueadero, evitar un problema, y los arcángeles son para misiones específicas, o sea, solo una misión, todos los que cumplen esa misión, que no es solo uno, Gabriel, comunicación y relaciones, Miguel, protección, Rafael, sanación, bueno, por decirte algunos, ya muere el amor, entonces, si lees sobre eso, vas a darte cuenta que los arcángeles son para misiones que son solo para ellos. Próximo live, ángeles y arcángeles. Sí. Mi abuela tiene 90 años y toda su vida practicó la brujería, ¿eso afecta a sus generaciones? A ti, si creen en eso. No puede pasar a mí lo del abuelo, pero si yo me afecto por eso o participé en eso y colaboré, entonces necesito sanar eso, perdonarme y cambiar. Pero si él lo hizo solo, no me tiene por qué afectar a mí, sería totalmente injusto. Tengo un apartamento de renta, ahí hubo un suicidio en marzo, y no he podido volver a rentar ni vender el apartamento. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Lo que dijimos ahora, si quieres le escribes por WhatsApp, no llames, por WhatsApp a Lilianita, y ella te va a dar el nombre de una persona que puede ayudarte a hacer una limpieza, incluso a la distancia, porque donde suceden esas cosas, queda una pésima energía. Es más, puede que incluso la energía se sere y todavía esté allí. Sí. Anoche tuve una pesadilla, sentí que alguien me abrazaba fuerte, sentí mucho miedo, quería gritar y no me salía la voz. ¿Qué significará? Si estás teniendo pesadillas, pregúntale. Pues si es una sola pesadilla, puede ser normal, por ejemplo, lo comiste mucho antes de dormir, a veces dan pesadillas, no estás pensando positivamente y actuando positivamente en sus últimos días, entonces la mente libera eso a través de pesadillas. Si son varias pesadillas durante mucho tiempo, si necesitas una terapia porque puede que haya alguna entidad a tu lado o dentro de ti. Puede, pero eso es una sola vez, ¿no? Mira qué cambios tienes que hacer, como te repito, en tu actuar. Y hay veces que, pues, me ha pasado, que, por ejemplo, yo me sueño y tengo, pues, tengo una pesadilla y yo medito, pues, antes de dormir con mi pareja, todo. O sea, yo no hice como que tan raro. Pero a veces también durante el día de manera inconsciente hemos escuchado una película, alguien hizo un comentario y eso queda ahí como rondando. Sí, por eso me tiene que examinar qué ha pasado el día anterior, los últimos días, en qué he estado pensando, qué he estado leyendo, qué me han estado comentando, porque la mente lo graba y lo libera en la pesadilla. Hay un niño de siete años que habla todo el día, todos los días de la Virgen María y su familia no saben qué hacer y no tienen amigos ni van al colegio porque se burlan de él. ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar una persona que sea, pues, de fe espiritual, ¿cierto? Y le enseña al niño junto con los padres de que él, la fe no puede estarla compartiendo con todo el mundo porque eso es imprudencia, por eso se burlan de él. Entonces, mi amor, vive tu fe, la tuya, y vívala muy bueno y muy bueno que ames a María, pero no estés hablando de eso a todo el mundo porque no estás respetando la fe de los demás. Él aprenda eso. ¿Hay diferencia entre el color de la mariposa como el color blanco? No entiendo. ¿Hay diferencia entre el color de la mariposa como el color blanco? Debe ser porque como ahorita hablábamos de la mariposa amarilla, entonces, por ejemplo, no hay maripositas blancas. Colores no tienen nada que ver, para nada. Simplemente es la mariposa, pero no pegarse de los colores. Entonces, si es de este color, significa tal cosa. Y si las aritas son de este lugar, también. No pensar en eso. Uy, mi Ángel, a mí me pasó. En estos días que tuve, o sea, como un episodio en el que yo como que, no, o sea, me cayó como un baldao de agua fría. Pues, porque tú sabes que si tengamos información de sabiduría en el momento en el que sucede alguna cosa, uno puede recibir el baldao de agua fría y la pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cierto? Pues, te cuento que en la pregunta, ¿qué voy a hacer con esto? Volteé a mirar. Y había una mariposa, ahorita te mando la foto. Oye, parece que estuviera, como hubiera sido pintada así con pinceles naranja, con unas líneas perfectas, unos triángulos hermosos, blancos, azul, naranja. O sea, impresionante. Parecía, no sé, como una nave de otro planeta. Ajá. Sí, normalmente, o sea, normalmente los animalitos como mariposas, libélulas, oliveríes, dan un mensaje de compañía de los angelitos. O a veces, si un familiar ha trascendido recientemente, los ángeles le permiten comunicarse, como decirle, me estoy manifestando. No es que se convierta en mariposa, sino se manifiesta a través de esos animalitos. Sí, yo en ese momento sentí de una como que, ven, ¿por qué te preocupas? ¿Qué pasa? Todo está solucionado. Y ya, como que ese día se, wow, yo dije como que me conecto con la grandeza del universo. Y sí, fue un día que se transformó totalmente con resultados supremamente amorosos. Bueno, para acá dice, saludos, Lili. Noticalda, saludos también para ustedes. Entonces, dicen, yo quiero este, ese libro, pero soy de México. ¿Cómo hago para adquirirlo? Pedí por Mercado Libre, pero nunca me llegó. Si quieres, me escribes también por WhatsApp, yo te lo mando por PDF. Listo. Debe ser, pues, el que me está diciendo, ah, no, un momento. Pues, sí, es el del poder de la hora, pero, pero si es uno de los de mi amado Gonzalo, en la página web www.gonzalogallo.com puedes conseguir algunos para descargar en PDF. Visita la página web de Gonzalito, www.gonzalogallo.com Bueno, por acá dice, ¿es cierto que lo único que no se planea antes de venir a este plano es el suicidio? Se puede planear. Un espíritu puede, en el plan del alma, por eso unas pruebas en esta vida, para ver si es capaz de superarlas, pero de pronto no pudo hacerlo, y entonces ya estaba planeado que no iba a ser capaz, y es un aprendizaje para él y para sus seres queridos. Por acá voy a entrar un mensaje de mi amor que dijo, escribe, expande, y únete al taller con Gonzalo, Caro Castellanos y Lili López. Mi amor, escribiste mal Castellanos. En el próximo estado, bueno, ah, bueno, ya voy a llegar allá. Dice, ¿cómo podemos ayudar a alguien en estado de depresión que no quiere ser ayudado? No le puedes ayudar. Va a tener que sufrir más él o esa persona. ¿Cómo le vamos a ayudar a quien no quiere? No podemos. Ola por él, ola a él, pero es la persona la que tiene que aceptar la ayuda. ¿Qué puede suceder? ¿Todas las noches sueño con mi exnovio? Mira, si esa relación se cerró bien, con amor, con paz, sin culparte ni culpar, de pronto, falta ahí que hagas, que hayas hecho bien ese cierre. Si era una relación de un apego muy dependiente, te necesitas soltar. Tú sola, meditación y con Dios y los ángeles seguramente lo puedes hacer. Y si no, busca una ayuda, una buena ayuda con ejercicios, no una terapia solo verbal. Me llama. Es que yo tengo maestría en tus avos. No, pero en Expande tu conciencia es un entrenamiento que te puede ayudar a reconocer mucha información ahí. Incluso viene a veces como a sacudirnos porque en esas sacudidas es donde buscamos nuevos caminos, nueva información. Entonces Expande te puede servir. Es una terapia, un entrenamiento que te apoya muchísimo en todos esos procesos. ¿Cómo tomar una decisión sin dudar? Gracias, gracias, gracias. No es problema dudar. Si las dudas te aclaran algo, la duda en sí no es mala. Ya cuando, y nunca esperes ante una decisión tener el 100% de claridad. Puede que, aún tomando una decisión, duden algo. Pero, si tú haces un buen ejercicio de lo que llaman ganar, perder, que es el que hacen las empresas, el PIG, en oración con los angelitos, te sientas a escribir, angelitos me iluminan, ¿qué gano tomando esa decisión? Luego, angelitos me ayudan, ¿qué pierdo si no la tomo? Escríbelo y te vas a tener claridad. ¿Qué opinan de la película Nuestro Hogar? Es muy buena, es una película que recomiendo sobre todo a las personas para que tengan otra visión de lo que sigue después del morir con esa experiencia que narra este guía espiritual brasileño Chico Xavier. Es buena película Nuestro Hogar. Está en YouTube, por acá dice Bombones para el alma, no sé si te conozcas esta cuenta. Dice, tengo miedo que mi entrenador se entere que como helados, ¿qué puedo hacer para que no me descubra? ¿Qué podría hacer? Conseguís un buen disfraz. Vamos a delatar su rostro. O también otra cosa es no comas helados sola, invita a unos amigos para que la gente acompañada no hagan nada. Yo ya hice varias promesas, un montón de vírgenes de que no iba a comer más helados y yo nunca la puedo cumplir. Me lo como igual, Dios mío. Tienes que decir acepto con alegría que comer helado está en el plan de mi alma. Acepto que en el plan de mi alma está comer helado con mucha alegría. Me encantó. Yo tengo dos inspiradores a los que también en algún momento de mi vida le hice esa pregunta y ellos me dijeron que hiciera la siguiente oración. Dios, gracias universo permíteme caer en esta tentación. Amén. Claro. Y me agregas lo disfruto, me alegra y mi cuerpo sigue igual. Ay, sí. Eso también me gusta. O como dijo Shogananda, todo lo que me da placer me adelgaza. Eso está perfecto. En este instante, Susi, que te amo, estoy con mi mente, los tres comiéndonos un helado en Pariloche, me acuerdo perfectamente de ese lugar. Mi amor, yo también, por eso me tenté de poner esa pregunta, porque es un poco de verdad y un poco de recuerdo de donde estuvimos. ¿No? Los tres. Gracias. No quería invadirlos ni robarles. Te estoy escuchando atentamente, estoy aprendiendo, estoy validando, Gonzalito, con todo lo que decís. Cada una cosa que te preguntan yo la respondo a ver cómo lo diría yo y es increíble, es increíble la sincronía álmica que tenemos. Gracias, Dios, gracias. Me da mucha, mucha, mucha felicidad sentir que me senté acá en esta noche solita en mi casa y me conecto con todos ustedes y con toda esta familia preciosa que le dijo que sí a este live. Así que ahora voy a escribir expande porque quiero que se expandan estos momentos que sean realmente multiplicados hacia adelante infinitamente. Quiero vivir siempre así, aprendiendo y dando, conectando, abrazándolos y soñando con ese momento tan hermoso que voy a vivir ahora. Tan bella, te amamos, pero quiero que le recuerdes a la gente del taller del domingo, por favor, de la experiencia del domingo. Aquí tenemos este domingo con nuestra amada Susy pilas, pilas porque hasta mañana, hasta pasado mañana se pueden las inscripciones, ojo, para poder compartir con nuestra amada Susy en el taller la riqueza me pertenece. Pueden escribir riqueza para que se conecten con el equipo de nuestra amada Susy porque hasta el jueves tenemos esta oportunidad. Riqueza, 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 sigan ahí riqueza y Susy, háblanos del entrenamiento. Muy bien. Mi amor, pero bueno, yo quería hablar muy bien, goza, me gustó ese, mira con lo que se hace ahí, bueno, bueno, a ver, un segundo. Es de 5 dólares, yo tengo 3 de 2 dólares que me lo regaló el monito, un amigo, nuestro monito, así que ahí está. No, pero no venga la chica a mirar mucho porque es que yo tengo la bolsita de la porción de nuestra amada Susy. Miren, muy bien, miren, miren, porque yo no puedo ser una maestra que sea incoherente, ¿verdad? Ahí está, eso que se expanda, eso que se multiplique, porque es tuyo, el universo lo tiene guardado para vos, para cada uno de nosotros el universo tiene guardada nuestra riqueza hasta que nos damos cuenta que la podemos reclamar como propia. Entonces, por ese lado vamos a estar en el taller del domingo, en un, creo que es una reivindicación de los seres humanos que estamos haciendo semejante misión en el planeta que el espíritu nos envíe todo lo que es de nuestra cuenta propia, de nuestra cuenta espiritual que se materializa acá, regalándonos tiempo, alegría, viajes, placer, dinero, abundancia y paz, mucha paz con esto. ¿En dónde la ponemos, tú? ¿Dónde ponen la información? Escriban riqueza aquí en comentarios y no sé si es que pregunta que dónde ponen la bolsita de multiplicar el dinero, yo tengo que contar lo que sucedió con esta bolsita. Atrapa, atrapa dinero, atrapa dinero. Atrapa dinero, es impresionante, mire, yo tengo que contar mi experiencia porque en el momento que la compré metí unos dolaritos pero dólares de 5, de 10, de 20. Pues quiero contarles que después se llenó de muchos de 100, después los invertí y volvió y se llenó. Muy bien. ¿A qué estoy ahorrando para mi viaje a Argentina este año? Que pida que ellos van a atrapar más porque es la frecuencia lo que atrae la frecuencia de sí misma cuando nosotros lo permitimos y decimos que sí, el dinero es el que trabaja para nosotros, nosotros no trabajamos más por dinero, sí, nosotros ahora vivimos para mostrarle a otros cómo hacer para estar bien, para estar felices, sanos, prósperos y encontrarnos en diferentes lugares del mundo para gozar y disfrutar la familia del alma que somos, la familia espiritual. Gracias, gracias por promocionar y darme una mano con mi taller, pero estaba. Misura, lo que pasa es que a nosotros tenemos que darnos cuenta que realmente cuando nos entrenamos y obtenemos resultados hay que contar a las personas esas cosas buenas que nos pasan, ¿cierto? Claro. Entonces, yo por eso lo cuento porque, por ejemplo, esto hace parte del kit de nuestra amada Sue, también quien quiere el kit que es esta bolsita, viene con el boloncito y viene con el oráculo, el oráculo. Entonces, escriben kit y les llega toda la información. Mi Susi, porque hablábamos con mi ángel Gonzalito, que lo puede verificar que lo hemos hablado, todos estos rituales nos aumentan la vibración. Hoy hablaba con Mónica Arroyado en el live del mediodía. Todo eso sube la frecuencia y lo que va a suceder sucede más rápido, más amoroso, es mágico. Claro, porque una cosa trae a la... En realidad, toda la vida es ritual, toda la vida es ritual y cada ritual genera una frecuencia vibratoria que va a traer de lo mismo. Nosotros hemos estado usando ese método, lo que pasa que lo usábamos para crearnos dolor, carencia, culpa y todas esas cuestiones que siempre estamos hablando con ustedes, con Gonzalito también mucho, de que nos estamos saliendo de ese programa, nos estamos yendo del paradigma. Fíjate que yo escuchaba muy atentamente algo que es muy singular y que habría que hacer más desarrollo de este tema. Cómo la gente cree tanto en la magia negra, en la brujería, en los daños y solamente con creer que eso está es como le abrís la persiana a tu ventana para que eso entre. Pero cuando vos no estás enfocado en eso, aunque puedas llegar a ser alguna realidad de otros planos, eso nunca se va a manifestar en tu vida. O sea, tenemos que enseñarnos unos a otros a empoderarnos en ese sentido y creer, enfocar, sentir y protagonizar la alegría de la vida. ¿Sí? La vida misma con lo que nosotros merecemos y por supuesto que la abundancia es una de ellas. ¿Vas a sacar una carta? Sí, para no esclusión el número 5. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5. Dice, amor infinito. ¡Ay! Eso sí que es abundante. ¡Qué hermosura! Dice, tengo el poder de la magia de mi alma. Si pienso en alguien ahora y le envío un milagro, se manifestará, ya que el amor está a mi servicio y siempre responde. Voy a pensar en mí misma. ¡Claro! No, yo voy a pensar en vos, mi amor. ¡Ay, qué amor! Ya te lo mandé. Ya te lo mandé. Amor infinito. Y vamos a pensar. Amor infinito, amor verdadero, porque a veces la gente llama amor a lo que no es amor, pero amor verdadero e infinito trae verdadera e infinita abundancia. Entonces, como trae verdadera e infinita abundancia, tú nos vas a decir un número y ese mensaje va a ser un mensaje para toda la comunidad que está en este momento conectada aquí, en este instante. Entonces, mi Gonzalito hermoso, un número que llegue a tu mente en este momento. Bueno, voy a decir el número 11. Eso, yo también pensé en ese. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. La llave maestra. Muy bueno, con eso abrimos lo que quieras en esta vida, en este universo. Léelo si querés. Es hermosa. Dice, tengo, repitan ustedes allá también mientras yo les voy contando. Tengo en mi poder del alma la llave maestra para abrir la puerta y manifiesto ahora mis oportunidades esperadas. Y manifiesto ahora todas las oportunidades esperadas. Este es mi momento. Este es mi momento. Muy bien. Sí, señora. Este es nuestro momento, familia. Qué hermoso. O sea que nos vamos a ver en cumbre. Claro, exacto. Ahí vamos a estar repartiendo llaves maestras. ¿Qué te parece? Misu, porque eso estábamos hablando. La experiencia del año pasado dejó, yo estaba hablando con una persona ahora que incluso le voy a pedir que si nos deja entrevistarla porque estábamos pues en consulta, yo no hago terapias, hago entrenamientos entonces estaba entrenando conmigo y ella dice que venía en una depresión muy fuerte durante muchos años y después de llegar a la cumbre toda su vida se transformó y en este momento está, o sea, es impresionante toda su transformación y ella quiere seguir entrenándose. Ella estuvo con nosotros en el evento de Medellín mi ángel hermoso y la verdad ella dijo la cumbre el solo hecho de ir renovó toda mi información eso porque yo también tengo un montón de gente que me escribió y me dio testimonios después si vos querés se las paso y entonces podemos porque es muy amoroso y asertivo cuando la gente cuenta algo que ya vivió porque nos quita el peso a nosotros de promocionarlo decir mira sería fabuloso pasar dos días con todos nosotros cada uno te va a hacer una entrega de amor desde el lugar que lo vivió que lo está transmitiendo es lo mismo es amor somos uno pero con las diferentes aristas que cada cual va a llevar ahí y que bueno va a ser una cosa fantástica y maravillosa yo también salí transformada de la cumbre vamos a recordarles vamos a recordarles de nuevo a las personas que se han conectado lo del taller del SUSI y lo de expande porque hay gente que de pronto apenas acaba de entrar hay dos experiencias dos experiencias con tal expande que eso eso también es la abundancia expandida pero mira pues el orden mira pues porque los angelitos son así súper wow o sea ellos saben el orden universal Dios es o sea él es sincrónico él es perfecto entonces los invito a todos ustedes y a nosotros a participar este domingo de nuestro súper entrenamiento una nuevo paso en esta maestría de amor con nuestra amada Susy que es cierta maestro y ya mucho tiempo con ella en este camino pero tú puedes entrar hoy perfectamente exacto y entrenarte este domingo la riqueza me pertenece un entrenamiento virtual entrenamiento virtual este domingo la riqueza me pertenece si hacemos juiciosos el entrenamiento si practicamos nuestros ejercicios en medio del entrenamiento o sea de la sesión del domingo que pasa a diferencia de todo el material gratuito que Susy nos regala en Instagram en YouTube es que hace canalización y nos hace una reprogramación siempre en cada uno de estos encuentros entonces hay muchas cosas que se transforman creamos o no y lo que con lo que ya conectamos pues adicional a eso hay resultados hermosos como ahí la riqueza te pertenece y entonces empiezas a conectar con todo lo que tiene que ver con la riqueza vas a tener toda la oportunidad de ir a cumbre de inspiradores o de entrenarte en los panditos que tú tienes les va a sobrar les va a sobrar van a poder invitar al cliente de la familia pero recuerdan recuerdan a las personas cómo se inscriben para el taller y alguien está preguntando si puede pagar con tarjeta de crédito y qué costo tiene bueno escriben riqueza ahí se van a comunicar con el equipo de su grupo sí se puede pagar con tarjeta pero si escriben riqueza mis chicas que están contestando porque como el jueves cierro porque yo voy a hacer una limpieza del campo electromagnético de todos los que asisten al taller entonces necesito tres noches antes de dar el taller y cierro por eso la inscripción el jueves escríbanle a mis chicas que ellas con mucho amor te van a dar todos los datos y te van a facilitar para que puedas estar el domingo conmigo mi amor y con los maestros y cuando ya empieza a manifestarse esa riqueza que es proporcional a tu conexión con la abundancia que ya eres es una naturaleza de nuestro taller entonces escribe expande para que conozcas de nuestro entrenamiento expande empezamos el 17 de julio son 17 sesiones en vivo por zoom los lunes y los miércoles empezamos con Enneagrama que es una herramienta para conocer nuestro observar nuestro ego reconocerlo aceptarlo pero aprender a llevarlo a la luz entonces Enneagrama es una herramienta súper hermosa con Carolina Castellano donde trabajamos este tema Gonzalo y tú nos va a acompañar con herramientas para aceptar con amor soltar los apegos y crecer en crisis wow muy bien en eso y yo los voy a acompañar en cuatro sesiones soltar el control el poder de contar una historia diferente o sea les estoy hablando desde mi experiencia la fórmula y manifestación que es aprendida por nuestra amada Susi muy bien por supuesto son sacadas de estos dos entrenadores hermosos inspiradores y mentores pero yo las cuento en la experiencia que yo tuve y la otra conexión con la fuente que poder porque les va a notar como me funciona así que ah bueno y el expande tiene hoy un 30% de descuento uy que bueno así que si escriben expande ahí les llega la información del link y todo Misu hay una pregunta dime chévere que ahorita estamos hablando con nuestro amado Gonzalo Gallo y tiene que ver con nuestro yo superior entonces mi ángel decía el yo cuántico decía ¿cuál es el yo cuántico? es la conexión con el yo superior no es otro yo en otro mundo que en otra dimensión sino la parte de mí que está conectada con Dios entonces chévere después otra pregunta ¿cómo conectar con esa parte de Dios con la que yo estoy conectado mi ángel y Misu para que con esa recomendación hermosa pues nos pongan a practicar en esta noche antes de dormir nos programemos mañana para conectar con esa mente de Dios hermosa bueno vos querés que yo te responda a eso si los dos los dos para que nos den herramientas para poder bueno rápidamente lo que yo tengo para decir es que nosotros tenemos que tomar conciencia que en realidad nunca nos separamos de la fuente y que la parte que le llamamos el yo superior somos nosotros mismos no es algo que está fuera de mí que me lo voy a encontrar y lo voy a incorporar somos nosotros es la parte divina que nunca se desconecta de Dios que nunca se desconecta de la fuente creadora pero que no puede habitar en este plano completamente este cuerpo porque no se resiste esa luz increíble y poderosa que hay es muy sencillo porque se puede hacer una conexión a través de la meditación ¿no? podés hacer una visualización externa como por ejemplo observarte vos mismo fuera de tu cuerpo como si fuera un ser que se para enfrente tuyo completamente dorado que tiene tu rostro que tiene tu contextura y que se funde dentro tuyo devolviéndote la infinitud de conexión que tenemos interna con la luz y también se puede invocar yo por ejemplo muchas de mis meditaciones y todas mis mañanas siempre le pido querido yo superior toma el mando de mi mente cuerpo y emociones para que transitemos en amor este día entonces le estoy hablando como si fuera como una reverencia pero es a mí mismo que me lo estoy haciendo no hay manera de que nosotros estemos separados de nuestro yo superior absolutamente así como es imposible que se use en el lenguaje me ha alejado de Dios como me acerco a Dios de nuevo entonces no nos podemos alejar ni nos podemos acercar lo que necesitamos es ese estertar de conciencia que está como anestesiadita por tantas cosas de que yo soy una partecita de Dios de que soy una manifestación de Dios de que Dios la energía divina siempre está en mí y conectar con ella pero la mejor manera para ir hay que ir hacia el interior pero cuando el ser humano está volcado en lo exterior y lo exterior y lo exterior es muy complicado pero cuando empezamos con las meditaciones y con los momentos de silencio en soledad que es una soledad de la mente hacer esa sintonía esa conexión con Dios que no está lejano sino que es un Dios en mí estoy en la conexión total que hermoso porque yo creo que ya cada vez hablamos más tranquilamente de las meditaciones cierto ya tenemos como menos ese miedo a que serán las meditaciones si será de Dios si no es de Dios o sea cada vez lo vemos como más normal un hábito pero hay muchas personas y a mí me costó muchísimo entrar a meditar pero inicialmente lo hice con con unas sugerencias amorosas de mi ángel hermoso que es conectarme como en un estado de presencia en cámara lenta con la naturaleza con un paisaje y las meditaciones guiadas las meditaciones guiadas me ahorran de verdad muchísimo muchísimo camino en lo que me digamos quiero como generar de conexión cierto entonces ahí sí que quiero sugerir el canal bombones para el alma que es el canal de YouTube de nuestra amada Susy porque es un contenido gratuito las meditaciones guiadas digamos que como impactan en nuestra vida para tener como la tomar la decisión de ir a escuchar mi meditación diaria de conectarme con Dios de limpiar mis ancestros porque es que hay muchísimas meditaciones yo escucho a Gonzalito siempre promocionando el canal bombones para el alma no sé si ustedes lo conocen yo voy a decir antes de que entre Susy es lo siguiente tomando la tarjeta que ya salió porque nada es casual la meditación cuando creas el hábito no que a meditar cuando estoy mal no cuando creas el hábito con disciplina la meditación es llave maestra para tu paz interior tu mejoramiento personal y tu vida en armonía esa es una llave maestra yo uso el método de meditaciones guiadas porque son dictadas por maestros que vienen de la fuente creadora maestros que me pertenecen y maestros que son propios de todos nosotros entonces una guía estar en ese estado meditativo con una música que es perfectamente canalizada también o sea les estamos entregando una pieza de arte donde el espíritu mismo me usa como contenedor usa mi voz usa mi cerebro para darme una imagen y yo la transmito para que frecuencialmente y vibratoriamente impacte dentro de tu subconsciente y te muestre algo más elevado de eso de eso que estás buscando del tema que sea que quieras hacer por eso hay para reconciliarse con los hijos con la pareja con Dios hay para la paz para los miedos para las culpas para programar el día para encontrarte con Dios todos los días ¿por qué? porque nosotros estamos armando como un rompecabezas donde estamos eligiendo piezas superiores para crear un paisaje diferente de vida pero mis piezas son canalizadas entonces es guía yo misma me las escucho cuando a veces me pierdo en cierta circunstancia o siento que estoy bloqueada en algún punto mío personal y las escucho y a veces las me impactan de tal manera que me hacen llorar y no puedo creer que yo esté diciendo eso ahí porque es lo perfecto que estoy necesitando es la respuesta exacta por eso que yo tengo mucho placer de saber que tantas personas en este mundo puedan dejar de manera gratuita y en su casa por la voz de los maestros por eso los invito a mi canal gracias bombones para el alma ustedes escriben en youtube bombones para el alma y ahí están todas las meditaciones Joe Dispenza dice cuando nosotros nos levantamos hay un momento muy importante es conectarnos con toda la información vieja la queja del pasado la deuda el problema o en este momento tomar la decisión de programar mi vida que vas a hacer es que hay dos pensamientos poderosos el primer pensamiento del día y el último pensamiento del día si esos dos pensamientos son de gratitud y de amor imagínate con esa llave maestra abriste el día y con esa llave maestra lo cierras tal cual y solamente depende de nuestra voluntad porque ahora ya todo el mundo sabe que estas prácticas son altamente beneficiosas para el cuerpo para el ánimo y para hacer cambios empoderarnos significa tomar el poder nuevamente de la mente creadora o sea hacernos cargo de nuestra mente que es creadora eso es el empoderamiento la gente a veces creen que el poder es algo nocivo no nosotros tenemos que tomar el poder tomar el mando otra vez de nuestra mente de nuestro cuerpo de nuestras palabras de nuestros vínculos y relaciones todo está para ser en este momento llevado al amor a la luz del amor hagámoslo hagámoslo juntos hagámoslo entre todos y los resultados van a ser exponenciales y toda esta charla estos mensajes estos aprendizajes estas enseñanzas que quedan en nuestro corazón en nuestra mente porque así es la vida salen de comer helado ay si muy bien y eso está en mi trama sagrada yo vine a esta vida y no sé por qué habré nacido enfrente de una heladería no sé no me lo explico a la verdad porque uno camina por por bariloccia y es una heladería en cada esquina pues uno tiene que mirar a ver lo que hay ahí mucho más que una heladería en cada esquina hay tres por cuadra tres por cuadra que tú entras te dan un palito con la prueba de cada uno y no tienes dos o tres tienen veinte sabores o sea no debía llamarse te comes un kilo y medio de helado no debía llamarse bariloccia bariloccia no es el nombre apropiado debía ser heladote una pregunta amados inspiradores maestros hermosos que nos iluminan el camino y que nos despiertan nuestra propia maestría meditar varias veces al día ¿está bien? claro ¿pues solo una o puedo varias no yo diría por lo menos hagan una pero porque conozco la naturaleza de la pereza que nos habitan los seres humanos pero yo realmente te recomiendo justamente parte de las terapias que yo doy es escuchar breves meditaciones fíjense que yo las hago breves mucho cuando recién empecé duraban 45 minutos ahora no hago más eso porque es como como un flechazo que va al subconsciente y que expande una idea y el subconsciente la agarra y entonces empieza a modificar la realidad de la persona tomarse el amor a sí mismo de hacer meditaciones durante el día es maravilloso es maravilloso que además se pueden hacer cocinando planchando o no sé o sentados en el mirando la ventana o poniendo un helado para las personas que apenas van a iniciar y es más fácil crear el hábito creas el hábito de abrir y clausurar el día meditando entonces ya creas ese hábito luego después cuando vayas a Bariloche haces meditación con sus y comiendo helado hay que crear el hábito de comer helado hay vamos a ver tres niños éramos tres inspiradores éramos tres niños saltando los tres por las calles de Bariloche ¿ustedes les parece que la gente se entere de esas andanzas aventuras nuestras por acá? cuatro mi amor también estaba y era el único coherente y también lo hicimos pecado era el único coherente y menos mal que estaba ahí porque pagaba él pecar pecar es no comérselo porque recuerda la oración madre nuestro déjame caer en esta tentación exactamente y Dios nos concedía es que si no hubiera sido por mi amor no hubieran quedado evidencias gracias yo Mario te amo te amo hijito te amo amor un saludito aquí para terminar dice también una charla se puede convertir en una conversación ay sí claro por acá nos dicen ¿por qué me quedo dormida cuando estoy meditando? ah sí porque a veces la mente quiere tomar el mando entonces para los maestros para callar te sacan y te llevan como a otro plano y entonces uno se duerme la mente se calma y vos vivís igual de la misma manera se produce el efecto durmiendo hola mi amor hola ay que lindo estás más lindo que nunca gracias a ustedes por tanta luz y por tanto amor que estamos siempre aprendiendo de su mano de su compañía es un regalo estar aquí dos cuatro con la gente es para hacer fiesta aquí el agua ardiente por eso por eso que estoy tomando el agua ardiente o sea el agua canalizada mira mira como estoy tomando yo mira ay tan bonito vas eso me encanta hermosuras dice por acá está mi sogra diciendo los amo mi mamá también por acá los amo mucho entonces dice no está mal quedarme dormida mientras medito no 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 qué haces cuando tienes miedo subconsciente queda escuchando yo cuando tengo miedo me creo que soy Bárbara Straser pongo la música todo tapo y empiezo a cantar mi ángel no mi ángel si le da miedo a mi ángel ay sí cuando se entró el árbol a tu casa no te dio miedo no porque ya había pasado el árbol cayó cuando ya me despertó pues sentí simplemente la sensación de que podía de pronto el árbol haber muerto yo allí pero no en realidad recordemos que el miedo se diluye se disipa con dos energías el amor y la confianza bueno cuando tú dices de verdad del corazón Dios mío me amas te amo me amo me amo te amo confío pero que sea del corazón allí no hay miedo mira yo te voy a contar que el día que estaba volviendo de España me subí a un avión en Buenos Aires a Bariloche y cuando estábamos llegando a Bariloche se desata una tormenta de viento y nieve el avión quiso aterrizar varias veces y no pudo bajaba y subía bajaba y subía y yo empecé a sentir algo que era bastante parecido al miedo y no me funcionaba por más que los conjuros así que bueno me encontré ahí con Dios mientras el Señor dijo vamos a dar unas vueltas circulares en el aeropuerto y si no vamos a tener que ir a otro aeropuerto que queda a 400 kilómetros de acá yo estaba muy cansada y tenía el estómago todo revuelto de tanto bajar y subir la gente estaba muy muy asustada estaba lleno de brasileros una brasilera al lado me preguntaba ¿esto es normal? y yo le decía sí es normal es normal para que no se asuste entonces agarro y le digo adiós mira adiósito hace 24 horas que vengo volando en diferentes aviones y tengo dos valijas llenas de juguetes para mis nietos ¿a vos te parece que sería una buena circunstancia morirme en este viaje? no quiero llegar a mi casa y entregar todos esos juguetes y me imaginé a mis nietos que empezaba a darle todo lo que les traje y esa ilusión y esa alegría me hizo me metí ahí me metí en el futuro en el futuro cercano muy muy cercano una hora más adelante y viví eso mientras el avión se movía bajaba subía yo ya me me abstraje y viví me fui a una hora después del miedo me fui ahí y me sumergí y cuando menos me descuide estaba en mi casa con todos mis nietos entregándole los regalitos que había llegado excelente excelente estrategia claro pero no le cuenten a nadie pero yo tuve bastante cuikini esa técnica también me la enseñó mi ángel hermoso el poder de la visualización entonces pero funciona también con la gratitud ¿no? y agradecer que ya está hecho mira que tú te visualizaste ya ya desde que el avión aterrizó de verdad hasta que yo me puse el pijama acá en mi casa lo único que decía era gracias y si no te hubiera y si no te hubiera funcionado te veías después de estar con los nietos sentadita tomiendo helado ay ¿cómo pensar en un pote de helado eso me hubiera relajado el miedo hay que apuntar hay que tener el botiquín de primeros auxilios para el miedo helado chocolate bueno amores para terminar nosotros estamos muy agradecidos de que nos acompañen en este proceso del despertar espiritual de la mano de ustedes es eso risas gozo no es con sufrimiento no es con amenazas ni siquiera cuando yo cansé durante 10 años a Gonzalo diciéndole que no iba a poder él nunca me dijo te voy a mandar para el infierno no tuvo paciencia el único karma que te puede atacar es que se te quemen las alas aprenda aprenda este versito si el miedo me ha visitado lo despido comiendo helado y si quieres ir a la cumbre a ver algo especial podrías ver un gallito rostizar la gente una de las alegrías anticipadas que tengo con la cumbre es darle un abrazo a Cerveti y felicitarme y decirle que lo amamos porque que maravilla canalizar exactamente las en las meditaciones correspondiéndolo uno o sea vamos a decirlo son todos perfectamente porque como tú le dices le dices unas pocas palabras y la música es excelente la ideal para esa meditación yo le voy a dar un gran abrazo gracias mi amor le va a encantar y él es es un caramelito tengo live con él el próximo jueves por si se quieren conectar ¿listo? claro ¿este jueves? el jueves a las 12.30 ¿este jueves? este jueves ay yo voy a estar volando justo me voy a Córdoba a esa hora va a tocar ver el live grabado bueno yo me sueldo yo me sueldo ese final esa es fierre de la cumbre inspiradora con cumbre con Lucas Herbetti con toda la gente y con ustedes lleva a ser una cosa maravillosa maravillosa voy a estar sentada justo en el avión capaz que aunque sea entro y digo dos palabras porque el avión sale a la una ah no pero si son cinco o dos horas más que ustedes yo ay no voy a estar en vuelo voy a estar en vuelo bueno me voy a fijar cuando aterrice cuando aterrice pues yo aterrizo a las 3 de la tarde 3 de la tarde es una hora ah sí no es ahora todavía estamos en live es más le voy a decir que lo hagamos a la una para esperar claro claro porque entonces yo me da tiempo a bajar y lo hago desde el desde el lobby del hotel muy bien vamos a despedir con una carta amorosa que mi amor va a sacar del oráculo de Susi a ver manitos mágicas chinchón la sabiduría muy bien que hermoso que hermoso que hermoso a ver con esa voz que me conquistó le del amor la sabiduría tengo el poder de observar lo que me molesta sin reaccionar sin juzgar sin ofenderme soy la sabiduría divina actuando en mí esa carta me gusta muchísimo porque la necesito bastante seguido en serio que mi vida se transformó cuando aprendí a no reaccionar cuando aprendí a hacer cosas sin sin juzgar y cuando aprendí a no ofenderme es impresionante yo para quien me ofenda no sé hace mucho tiempo no recuerdo no recuerdo que sea así la última vez que Gonzalo me hizo enojar no me acuerdo por acá dice Rosy ayer cumplí 66 años que él cumple a Félix hasta el año muy bien 66 años el inicio de la vida vamos todavía así es bueno mis amorosos maestros de luz bellos coherentes gracias por todas las herramientas que nos regalaron hoy en este live un hermoso momento de amor entre todos nosotros nuestra gente ahí en sus casas familia los abrazamos y los llenamos de bendiciones les voy a mandar un mensajero ahora esta noche un mensajero que vaya con unos cascabelitos en sus pies que tengan unas alas hermosas perfumadas suaves aterciopeladas y cuando estén ahí casi dormiditos desnuditos en la cama que los abrace con esas alas y les diga suavecito en el oído que querés mi amor los amo te amamos se los va a cumplir así es gracias a todos familia hermosa una sugerencia amorosa de parte de los cuatro compartan este live es nuestra única forma de llegar a otros corazones porque las redes sociales esta información de amor y de sabiduría digamos los algoritmos como que los rezagan un poquito y es perfecto pero entonces a través de ustedes y sus sugerencias sugiriendo el canal de bombones para el alma de youtube en sus grupos de familia amigos a través de este live etiquetando a Susy bombones para el alma y a Gonzalito Gallo cumbre inspiradores nos ayudan a llegar a más corazones gracias por su inmenso amor gracias familia gracias gracias Gonza Gonza no se nos cayó el celular esta noche mi ángel Susy te aprendió la técnica chao